hola y bienvenidos a extra news y los extras del día de hoy llegan con el youtube y google pixel 3 y vámonos rápidamente con lo que este tendencia y es con youtube que ya comienza a extender su modo oscuro después de un tiempo de haberlo anunciado ya podemos estar viendo este modo que nos convierte la interfaz de la plataforma a ese color gris oscuro que ya hemos visto a través de la web activarlo es muy sencillo pues si ya cuenta con este modo oscuro bastará con que busques el apartado de configuración o ajustes ingresamos en general y encontrarás la opción de tema oscuro de esta manera podemos obtener esa interfaz que a la vez ayudará a cuidar nuestra vista y no con ese color blanco que cuando menos quería uno debíamos forzar nuestros ojos así que cuéntanos si te ha llegado en modo oscuro y qué te parece y nuestro siguiente extra nos llega con el y que tendría el dispositivo más costoso del momento será una edición especial que tendría un valor que ronda los 12 mil dólares imagínense ustedes y tan sólo serán 300 unidades de esta edición según las especificaciones concretas con las que viene este nuevo gadget especial tendría como procesador un snapdragon 845 contará con 6 gigabytes de memoria ram y un almacenamiento interno de 256 gb que se podrán ampliar hasta 2 teras pantalla de 6 pulgadas con formato 18 novenos y tecnología oled recordemos que esta tecnología nos permite ver imágenes mucho más nítidas y coloridas con un mayor brillo y con mucho más eficiencia y rapidez cámaras un apartado que mucho nos interesa este contará con trasera doble angular de dos sensores ambos con 16 megapíxeles y la delantera será de 8 megapíxeles nada más vendría con la certificación ip68 resistente al agua y el polvo y un apartado que veo que se queda corto es en su batería con tan sólo 13 mil 300 miliamperios de capacidad con opción de carga rápida e inalámbrica la verdad creo que es muchísimo dinero para un gadget así y con esa batería pues lo hace dudar a uno mucho y finalizamos estas notas cortas con google pixel que muestra su diseño real por lo que vemos en las imágenes este continúa con el diseño y la estética con el que se caracterizan estos gadgets comenzando que el pixel 3 será prácticamente la réplica o el duplicado del pixel 2 xl aunque los rumores indican una pantalla un poco más pequeña y el 3 x l vendría con pocos marcos en su pantalla pero según las imágenes de los rumores que se presentaron viene bastante pronunciado en la parte inferior y un gran nod en su parte superior lástima que google incorpore esta moda dada por apple pero se entiende que es la única forma de poder llevar a cabo con los sensores correspondientes en estos dispositivos y en su parte trasera se verá un acabado en cristal que daría o permitiría un salto a la carga inalámbrica esperar los nuevos lanzamientos para ver todas esas novedades que se rumora recordemos que el próximo 9 de agosto tendremos el lanzamiento de la galaxy note 9 vamos a ver cómo nos sorprende estas fueron nuestras notas desde última hora en orientador móvil gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestra próxima edición o entrega de extra news chau chau